Hola, yo soy Busy y esto es Diccionario de Huerta, y hoy vamos a explicar qué es atar. Atar. Unir, juntar o sujetar con ligaduras o nudos. Bueno, pues ya habéis escuchado a Yaurocibor decirnos la definición de lo que es atar. Y ahora, como estáis viendo en esas imágenes, esto es lo que es realmente atar. Atar no significa que tengamos que coger y atarnos a un árbol o atarnos a una cuerda. Simplemente el término de atar lo usamos en el huerto a sujetar, por ejemplo, en este caso, los tomates, los pimientos, las berenjenas, los calabacines... ¿Sabes? Lo que diríamos sería entutorar. En ese método de entutorado está el atado, que lo podemos hacer, como estoy haciendo yo este año, con este nuevo método que es con una atadora. Lo podemos hacer con cuerda, lo podemos hacer con plásticos de rafia, lo podemos hacer con materiales reciclados, o sea, con cualquier cosa que nos sirva para que nuestra planta se quede, digamos que sujeta a un tutor. Y como veis, esto es lo que significa atar. Una palabra muy sencilla y que tenemos que darle uso en el huerto. Y ahora, como vais a ver, os voy a dejar aquí el enlace al siguiente vídeo, os voy a dejar aquí el enlace al canal para que os suscribáis, y aquí abajo os voy a dejar la lista de reproducción de diccionero de huerta. Así que, yauros, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!